Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. ¡Muy buenos vídeos! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato? ¿Puedes arriba? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a vuestra casa y hoy vamos a ver las nuevas skins que tendremos, que son bastantes. Primero esta temática llamada Pergamino Shanghai, en la que, pues sí, tenemos por aquí a Jin y también veremos a Shogun, Nico y Nautilus. ¿La de Jin será legendaria? Pues la verdad que no lo sabemos, ¿vale? No se sabe de momento. Y después otra temática más, que será una temática llamada Arruinado. ¡Mujita levantada! Pues ahí veremos a Draven, Shibana y Karma. Metiéndonos en las esquinas estas, pues bueno, el Choquita me parece súper chulo. O sea, es que este rollo, esta temática oriental a Shogun le pega muchísimo. O sea, le pega tan, 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 tan bien al campeón que le clava muy bien. Y la de Nico también me parece súper bonito. O sea, en temas de efectos visuales, la verdad que la skin que saca Rito en general es raro que haya alguna fea como tal. Y en los pergaminos estos tengo la curiosidad de ver exactamente qué es lo... ¡Hostia, el monstruo este! ¡Hostia, el monstruo este! Que ha sacado los tiros. Creo que es el propio Choquan, ¿no? Parece el propio Choquan el monstruo que ha sacado. Aquí está Auras de protección. Y sacará en el barco otro pergamino. ¿Por aquí? A ver. No, parece que simplemente vuelve el cielo oscuro. Aquí vemos a estas cadenas que tiene Karma con esta temática de arruinado. Es que es muy Isla de la Sombra. Es muy... ¡Oh, qué guay la Q! ¡Qué guay la Q! El escudo. Esto se lo hemos mejorado. La verdad que la temática está arruinada. Muy chula. Es muy, 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 muy chula. La cabeza esa... ¡Hostia! ¡Hostia! Fijaos. Este símbolo del rey. Esto es muy parecido a lo que llevaba el rey en la cabeza. Es muy parecido a la corona del rey. Es que de verdad el Draven... Es que es muy Isla de la Sombra, ¿eh? O sea, esto... O sea, Draven es Draven con cofobre de rey arruinado, ¿eh? Me encanta cuando mezclan... ¡Dios! Es que no... Más claro agua. Más claro agua. O sea... Fijaos además. Ahora vemos la Shivanita bien. Pero es que además el triángulo este... Que es el triángulo también que tiene aquí en el pecho el rey arruinado. Que Siena también tiene aquí un triangulito. Y puede ser ahí una... Curiosidad. De las islas que hay que ver. Y bueno, y Shibana. Es que los efectos... Estos quedan muy guay, ¿eh? Los efectos... Visuales que vemos por aquí. El backlink de Shibana. Fesalita, papá. No te creo. ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Es el dragón anciano! ¡Es el dragón anciano! ¡Es el puñetero dragón anciano! ¡Me encanta! Y además, fijaos... Que tiene el triángulo... En el pecho. A ver si paro el fotograma que es exactamente. Fijaos que también tiene el triángulo en el pecho. Bueno, esto va a ser una temática de... Esto es una temática para meternos al rey arruinado. O sea, esto es para meternos al rey arruinado por ahí, ¿eh? O sea... Del toque. Del toque. O sea... El rey tiene que venir ya mismo. O sea, el rey tiene que venir ya mismo. Esto es ya ponernos los tisers por todos lados, ¿eh? Esto es ponernos los tisers por todos lados. ¡Uf! ¡Uf! Y bueno, esta... Es que claro, esta... Están guay. Se me gustan mucho las temáticas orientales. Aunque sí que es cierto que con jean... El traje no cambia demasiado. O sea, es parecido en muchos aspectos. Y puede que sean estos los monstruos quizá los que se enfrentan los Mecha Kingdom. Pues... No lo sé. No lo sé. Habrá que verlo. De todas formas, como os digo, esta me parece muy guay, muy bonita. Pero esta, por... Ya sabéis, implicaciones que nos puedan traer después. Que si acaso... A ver cuándo sale el rey. Bueno. High five, la verdad. Bueno, y parte. Poco más que añadir, ¿vale? Estas son las skins que hemos tenido. Y... Nos vemos en el siguiente. Habrá más skins solo presa este parche. No lo sé. Asumamos que no de momento, pero... Tenemos también un poquito... Ojo a vizor. Adiós y todo.